Esta noche en la fiesta de la Comunidad Sin Códigos aquí en Almería nos encontramos con los agentes de la noche que también la están armando en grande y estamos con... ¿Perdón? Estamos con... 43, licor 43 y agentes de la noche. Ella se llama licor 43. Disfrutar esta fiesta que por cierto, ¿cómo la estás viendo? Muy bien. Muy bien. Muy muy bien. Te late el licor 43, te late el cacahuate. Oye, dime una cosa, yo te veo allá con la copa bien puesta, ¿qué estás bebiendo? Licor 43 con lima y Red Bull. Madre mía, si la fiesta de licor 43 es una bomba, ¡esta chica va a estallar!